Les envío un mensaje de mucha luz, de mucha esperanza en estos momentos. Mi nombre es Valeriano Tobón, llevo más de 25 años en el trabajo de lo que es la medicina del alma. Partiendo de un principio, que si el alma está triste, el cuerpo está enfermo. A través de mi maestro, de 25 años de talleres, con más de mil talleres de varios niveles, casi hasta el nivel 7, aprendí que a veces manejamos los estadios de pánico, porque la mente es el carcelero del alma, porque toda nuestra vida está proyectada a través de la mente, a través de una mente racional, analítica, a través de una mente que siempre ha gobernado nuestra vida, a unos no muy buenos hábitos, donde tenemos la costumbre y fuimos educados a tener el control. Y ese control, cuando no lo tenemos, nos genera pánico. Por eso en un porcentaje alto, a muchas personas les causa angustia. Tomar un vuelo, porque no tienen el manejo ni el control de éste. Este estado, o esta situación que pasa el planeta, es una gran oportunidad, es un momento para hacer un propósito de vida. Y en el mundo espiritual se dice que es maya. Maya es inconsciencia, maya es estar dormidos. Pero también en el mundo espiritual, hay algo que ha trabajado por estos 25 años, y en la medicina del alma, es la conciencia, y la conciencia es estar despiertos. Yo hago conciencia en la medida en que yo me observo, en la medida en que yo me patrullo, en la medida en que yo soy autorreferente, en la medida en que mejoro la entonación de mi voz, en la medida en que soy amable conmigo. Y soy amable con mi entorno, en la medida en que me reconcilio conmigo. Cuando hablo de reconciliarnos, es perdonarnos, es aceptar, es aceptar nuestras fallas, es aceptar nuestras equivocaciones. Desde mi divinidad empiezan a operar grandes cambios. Los cambios vienen de adentro hacia afuera, no de afuera, hacia adentro.